¡Hola, Alex! Nuestra próxima invitada de la noche es cantante y comunicadora, maestra de ceremonias y diseñadora de eventos. Además, hija predilecta de la casa. Esta noche nos acompaña en las 10 preguntas de Buena Noche, joven, Aris Lady Jiménez. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo, Aris Lady! ¡Volvió a su casa! Mi amor, qué linda estás. Eso siempre, de verdad que sí. No, no se va ayudando. Yo espero que no sea para quedarse, porque me pongo nervioso. Hola, mi amor, ¿y por qué? ¿Quién sabe si me quedo luna? Hay pleito después. Cállate. Voy a utilizar las mismas palabras que utilicé hace poquito. Mao la vio nacer, Santiago crecer y el país brillar. Qué bueno es tenerla con nosotros. ¡Tan lindo, amor, gracias! Entonces, esto es Buena Noche, joven. Sí, 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 sí. Para nosotros. Tú sabes algo, estamos mareando mucho. Vamos de una vez al picadillo. No te asustes. Sí, sí, sí. Tú sabes que las 10 preguntas son preguntitas súper fáciles, que tú debes responder con lo primero que te llega a la mente. Así que antes de proceder, hay un protocolo que hay que agotar. Espérate, luna, tú es un gancho. No, para nada. Así que levanta tu mano derecha. Ahí, bien, enfoca en un amplio así fabuloso, que vea flaca, que hay una inversión en ese cuerpo. ¿Jura usted ante las cámaras de Buena Noche y el país decir la verdad, únicamente la verdad? Solo la verdad. Solo la verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Logura! Dicho esto, empiezan las 10 preguntas ahora. Ahí. Inicia tu odio o empiezo yo. Aris Lady, si te hacen una propuesta de dejar el programa de Hochi para venir a Buena Noche, ¿lo dejarías? Habría que evaluar cuál es la propuesta. Claro, cualquiera por su mejoría está a su casa, dejaría, dice no. Muy bien. Ok, muy bien. O sea, que ella es capaz y el coco lo le ofrece 200, ya vení para acá. Muy bien. No, mi amor, a veces está por menos, porque los intereses no necesariamente son económicos. O sea, que existe la probabilidad que si en dado caso el don te llama, tú puedes volver. Pero yo no estoy aquí porque no he hecho la gestión. ¡Oh! Ah, bueno. Ah, bueno. Porque, Ari, recientemente te hiciste viral, todo el mundo estaba hablando de la morenita que trabaja con Hochi Santos de Santiago, porque tú afirmaste que tu peluca, textualmente lo dijiste así, tenía un costo de 100 mil pesos y te acabaron. ¿Realmente cuánto cuesta tu peluca, la que tú tienes ahora, las extensiones? ¿Y su peluca? Que son humanas, son humanas. Sí, porque se le dice peluca. Mire, para usted comprobar, para usted comprobar si un pelo es bueno o malo, usted le hace así. Si se queda ahí es porque es malo, pero baja. ¿Cuánto vale tu peluca? Realmente hay una inversión, no es tanto. Yo le sumé realmente los tratamientos, las tantas veces que tengo que ir al salón. O sea, me exageré un poquito. Un poquicito. Pero realmente es costoso. O sea, esta peluca esta me costó a mis 50 mil pesos. La verdad, un poquito, ¿verdad? A la mitad. Pero yo le sumé porque las otras extensiones que yo tenía me costaron 30 mil. Entonces, entre ese y aquella son 80 malos tratamientos. Mi lavado de cabeza son 2,500 semanal. O sea, por ahí es un sueldo. Pitoniza, que se lo voy a enviar. Ya, ya, claro, la peluca no es tan cara, pero es buena. Pero van cerca. Sí, sí, va por ahí. Dale ya. Aris, sabemos el cariño que le tiene a nuestro papá de la comunicación, a Nelson Javier, el coco, ¿verdad? ¿Quién tú entiende, tú que has tenido la oportunidad de trabajar con estas dos grandes figuras de la República Dominicana, tanto ese gran maestro, don Jochi Santos, y nuestro mentor, Nelson Javier, ¿cuál tú entiende que tiene más conocimiento, más aceptación y es más querido en la televisión? Es que los dos son dos íconos. O sea, que yo soy afortunada y bendecida de saber que me abrí espacio en la televisión gracias a mi papá Coco, que todo el mundo le dice papá Coco porque yo le digo papá Coco. Y, o sea, gracias a El Cruzo con Jochi Santos y también otro ícono de la comunicación. Para mí, de verdad, yo me siento sumamente bendecida. No te puedo decir por uno o por otro porque los dos son grandes comunicadores de la televisión. ¿Con cuál te sentiste mejor trabajar? No, eso no hay que decirlo aquí. Este es mi casa. Claro, la gente inclusive lo dice. Tú no tienes quizá la misma participación con Jochi, no hay que decirlo. O sea, con Jochi yo soy la cantante de la banda y con Papá Coco yo era un talento más del equipo de producción. Obviamente soy talento de la banda, pero no es la misma química. No es que no la tenga, no es que quizá no pueda crecer, pero no es lo mismo. Definitivamente aquí yo era Aris Lady. Muy bien, bravo. Mira, Aris Lady, te lo he dicho de manera reiterada y cada vez que tengo la oportunidad te lo manifiesto. Nos ha sorprendido no solamente a mí sino también al país la forma de comunicar porque ya tú dejaste a un lado quizás ser la morenita que canta, ahora eres una comunicadora. Entraste a un proyecto directo al show que se transmite también acá por esta planta televisora donde funge su papel muy importante. Que hay de cierto que por ti sale Marín, Michi, Michi Marín. No, no, nada. Que sale por ti. Nada de cierto. Michi salió porque Michi es bipolar, se le respeta, pero realmente ella salió por su propio pie. O sea, que ella dejó el proyecto porque era bipolar. No, es verdad. Ella dejó el proyecto, hoy ella estaba feliz y al otro día nos decía de todo en el grupo de producción y de todo. O sea, si ella no hubiese hecho eso, ella estuviera en el proyecto ahora mismo. Porque dicen en los pasillos, no lo digo yo, lo dicen en los pasillos, que ella se fue porque ella sentía que tú tenías aire de inferioridad. De inferioridad. Esta morena es 5.8 y ella es 5.3. No, a más. Ay, 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 ay. Ella es muy inteligente, cada quien tiene lo suyo, pero no por inferioridad. Y ya tienen conversación o son nada, amiguitos. No, siempre que, o sea, tenemos quizás las conexiones, pero no somos amigas porque ella tiene su grupo. Rosa Marte o ella. Rosa. Rosa, bien, dale, Jan. Ari, con relación a... ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? No, mi amor, faltan. Con relación al programa, que te felicito, está muy bueno el programa. Y felicitarlo porque celebraron un aniversario no hace muchos días. Y le quedó lindísimo. Gracias. Es cierto que Mamola renunció del programa por ti. Por mí, ah, pero entonces yo soy el que del programa... Ah, pero tú eres la búlsa, tú eres la búlsa de allá. No, 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 no. No, Mamola también se fue por su propio peer. Fue una situación extraña que todos dijimos en serio por eso. No sé lo que pasó. Si a Mamola quizás le ofrecieron más en Santo Domingo porque inmediatamente inició en otro proyecto. Pero el que se ha ido de allá es porque ha querido. O sea, realmente no. Pero es cierto que ustedes fueron a la casa de Mamola y Mamola no le... Y me empujó. ¿Tú no viste el video? ¿Qué? Claro, Mamola me empujó. ¿Y por qué? Porque él no quería que fuéramos. Nosotros fuimos así de chulos. Mamola, el equipo, tú sabes que somos una familia, no hagas eso. Y él no estaba de acuerdo. Simplemente no quería. Me empujó porque yo venía cruzando la puerta cuando él salía. Sí. Y él salió corriendo y ya no pudimos ver más. Él no quería que ustedes entraran a la casa. Muy bien. Yo soy muy de redes sociales. Trabajo por ahí realmente. Mi mayor ingreso viene de las redes sociales. Y me llevo mucho de lo que leo a través de las redes sociales. Recientemente se hizo viral. Porque tú eres muy viral. ¿Tú piensas? Sí, lo que tú haces se convierte en viral. Y en el aniversario que fue todo un show como el nombre del proyecto, llegó una invitada muy querida que yo aprecio. Y las veces que he tenido la oportunidad de compartir con ella ha sido muy agradable conmigo. La Tora. ¿Agradable? Conmigo ella es agradable. Ella utiliza un término despectivo que soy su favorito. Pi, favorito. Entonces, cuando ella llega, tú te paras. Muchas personas que nos desarrollamos en el medio podemos entender que quizás es una estrategia. Porque a la gente le gusta eso. Un comentario de las redes dice lo siguiente. A ver. Esa morenita me tiene cansada. Le encanta llamar la atención y no hace más que tapar un bache. Qué ridícula. Realmente lo que pasó con la Tora fue de verdad o fue parte de una estrategia de directo al show. No, eso fue producción. O sea, dime tú. O sea, ¿cómo tú enalteces a una persona invitándola a un primer aniversario como ese para tú hacerla lucir mal o tú no ser cortés? Obviamente fue parte de la producción. Alguna persona decía, sí se ve actuado porque, o sea, yo no soy así, Verónica tampoco. Y otros dijeron, ay, qué maleducadas y todo eso. Pero no, eso fue parte de una producción como aquí que Luna dijo una vez, hicimos un show y no fuimos todas. Que no fuimos, que sé yo qué. Y era pura producción. Ay, gracias a Dios que el show se convirtió en una realidad. Ya no tan ninguna. Ay, Dios mío. Gracias, papá. Mira, nos queda una última pregunta. Pero tú eres muy fuerte, ¿eh? Ay, amor, yo como fuerte que tú aquí. Una última pregunta, Aris. A irte de buena noche, ¿tú entiendes que la falta se siente aquí? Ahora mismo yo siento que se está haciendo un excelente trabajo, pero cuando me fui en el principio, dejé mi hoyito. Ay, 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 ay. Aris, antes de pedir. No, no, espérate, porque ya claro, espérate. Ella dejó un hoyito, pero lo que vinimos a llenar, nos lo pusimos más grande. Ay, ya, 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 ya. Déjate de eso, mi amor. Que Aris no va a regalar una canción esta noche. Aris, te queremos mucho. Ay, yo a ustedes. Tú eres parte de nosotros. No te quiero, mi amor. Ustedes saben que sí. Qué mejor manera que despedir las 10 preguntas de una forma que solamente ella sabe hacerlo, cantando. El compromiso es mañana con nosotros. Aris, te amo, te quiero. Menos 16. Está bella, opera. Así la despedimos. A buena noche. Pa. 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 Oye, Argenis. Me lancé a la mar sin imaginar tormentas. ¿Cómo iba a pensar que en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas. Les di lo mejor de mí y el tiempo me ha dejado la experiencia. Amé cuando pude amar y gocé de todo en abundancia. La vida yo disfruté y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios. Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar. Oye, gallo. Fue mejor así, nunca me reprochó nada. Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagan. Sueños que iluminan mis sentidos. Fuerzas para construir castillos. Soy como quise ser y nadie me controla el alma. Amé cuando pude amar y gocé de todo en abundancia. La vida yo disfruté y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios. Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar. Amé cuando pude amar y gocé de todo en abundancia. La vida yo disfruté y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios. Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar. ¡Está lindo, mi amor! ¡Está aquí! Lidl Productions presentó Lidl Productions